Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de favoritos del mes de septiembre y bueno, vamos con el vídeo Bueno, el primer producto que os saco, que ya lo conocéis, es el acondicionador de Salon Heats de Revlon, el de 11 Benefits que trae 150 ml, que es un tratamiento en clima sin aclarado de uso diario bueno, dice, tiene varios, como se dice, beneficios, es muy sencillo, se puede utilizar tanto en seco como en mojado yo lo utilizo en seco porque para mojado ya estoy utilizando otro de la marca Ifaunia yo lo que hago es pulverizármelo en la mano y me lo voy echando por partes en el pelo haciendo como así para que se coja bien y lo echo también sobre todo en las puntas, es un acondicionador que me deja el pelo increíblemente bien huele genial y seguiré repitiendo y además el precio no es caro, vale 9 euros y medio pero a mi por ejemplo me dura en torno a mes y medio, casi dos meses, con lo cual resulta bastante barato luego otro producto favorito del mes, os enseño esta crema de la marca de Deli Plus crema de manos de aloe vera, es una crema que calma y repara para todo tipo de pieles que trae 125 mililitros, si tenéis la piel delicada esta os va a nutrir bastante y no os va a hacer ningún tipo de daño viene bastante bien, hidrata bastante y además no deja las manos para nada pegajosas y este mes la estoy utilizando mucho, ya voy por aquí más o menos, la llevo la mitad y me encanta otro producto favorito de este mes es la colonia de Iberlocher, esta que es tipo de verano que he sacado en edición de verano este formato que es, no me acuerdo ahora el nombre, lo voy a buscar y ahora os lo digo voy a coger la caja, es la Puppet Saltic, ahí lo podéis ver está bastante bien, es una colonia fresca pero que huele muy bien perdura bastantes horas, no dura todo el día pero sí que perdura en torno a unas 3-4 horas huele bastante a verano, la empecé a principios de septiembre y ya veis como está que la llevo ya por la mitad, me encanta y no sé si la volverán a sacar pero puede que repita con esta aunque aún no he desbancado a la de Iberlocher y por último otro producto favorito del mes es esta crema de Iberlocher, la Alixir.9 que tiene factor de protección 20 como podéis ver ahí, para todo tipo de pieles trae 50 mililitros, tiene esta textura para que lo podáis ver hidrata muy bien, si tienes la piel tirando a seca os la va a hidratar mucho mucho yo creo que no es apta para pieles grasas ya que la hidrata quizás en demasía pero a mí me sirve, me deja una sensación de suavidad en la piel increíble además te la hidrata muchísimo pero en mi caso que yo tengo la piel de seca no me deja alojeces, no me deja la piel con brillos y probablemente es esta con la que vuelva a repetir ya que me encanta y bueno hasta aquí el vídeo de los productos favoritos del mes de septiembre como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí